¿Qué tal? Bienvenidos. Soy el Dr. Juan Carlos Acosta Villareal presentando un nuevo video aquí en su canal de Doghouse, Medicina, Idiomas y Más. Y en esta ocasión les traigo el tema del motor a su atención. Para empezar, les quise poner un artículo del New England Journal of Medicine que se publican unas imágenes en referencia a lo que es una presentación del neumotoras a tensión traumático. Aquí lo interesante es que el neumotoras provocó inclusive la rotación del corazón. O sea, provocó un dextro giro cardíaco que ahorita les voy a poner la imagen. Y aquí lo tenemos, como vemos que el corazón, bueno, aquí está lo que es una biografía de, digamos, de cómo debería de verse normalmente. Y de este lado, cómo ocurre el dextro giro. Esto se describe que ocurrió por un demotoras a tensión que fue derivado de un accidente en moto. Y, bueno, o sea, chequense cómo es que queda el corazón a raíz del accidente. O sea, fue un dextro giro total. Una cosa impresionante. Al menos yo nunca había visto algo así. Nunca. O sea, digamos que vi el artículo y dije, o sea, vaya, o sea, guau. O sea, para que poder ver algo así, o sea, yo creo que esto es algo único. Porque, o sea, o sea, o sea, o bueno, al menos yo nunca había visto un caso así de este tipo. Y este, me impresionó mucho. O sea, me impresionó mucho que a raíz del demotoras a tensión se haya provocado el extro giro cardíaco. Y acá lo vemos en lo que es la tomografía. Pero es lo mismo. Aquí es la ubicación de los vasos en un paciente normal. O sea, como ustedes habían de ver, una forma estándar. Y acá vemos cómo quedó. O sea, estamos viendo que los vasos también se ubican del lado derecho. Entonces, pues vemos que este, el extro giro cardíaco queda de forma permanente a raíz de este demotoras que ocurrió. Entonces, o sea, pues eso es impresionante el caso. Porque estamos hablando de que el paciente ahora va a presentar un corazón de extro girado a raíz de un accidente de motocicleta. Uno mutuó esta tensión que se desarrolló a partir de ahí. Y va a tener esta condición permanentemente. O sea, eso es lo impresionante. A mí me pareció bastante interesante todo esto. Para continuar, les puse aquí lo que son las causas reversibles del paro cardíaco. Es importante considerar que el tema que vamos a ver el día de hoy es importante porque nos puede llevar a que el paciente desarrolle un paro cardíaco. Entonces, entre las causas tenemos lo que son las famosas H y T. Las H consisten en lo que es hipovolemia, hipoxia, lo que es la acidosis, que se manifiesta como H+, hipo e hipercalemia, la hipoleucemia y la hipotermia. Y dentro de las T tenemos lo que es nuestro tema, el tema que habíamos visto anteriormente, el tampón ave cardíaco, y que de hecho habíamos visto en la clase anterior lo que era la imagen de un paciente post-mortem, que había tenido un paro cardíaco por tamponade. Entonces, bueno, acá se confirma que es una de las causas. Lo importante acá es que es reversible. O sea, que si se tiene el tratamiento y manejo adecuado y el tiempo adecuado, podemos evitar que el paciente fallezca por esta condición. Entonces, bueno, tenerlo ahí en cuenta. Pero siguiendo con esto de las T, tenemos lo que son toxinas, lo que es la trombosis pulmonar y coronaria, y los traumatismos. Continuando, el trauma de tórax, a su vez, tiene seis tipos de lesiones principales. Entonces, para poder memorizarlos, se usa una mnemotecnia, al menos en inglés, que la mnemotecnia es hot nene. En español sería el nene caliente, pero hay que aprenderla en inglés porque en español no tendría sentido. Entonces, hot significa caliente. Solamente que se le agrega otra T para que pueda ser esta mnemotecnia aplicable. Entonces, la H es de hemotoras masivo. La O, la extrusión de la vía aérea. La T, de tórax inestable. La otra T, de tamponadecadriaco. N, de hemotoras, atención. Y tenemos otra N, de hemotoras abierto. Entonces, solamente para recapitular y que nos quede más o menos aprendida lo que es la mnemotecnia en base a lo que es el sonido. Digamos que al menos que lo estemos repasando. Una vez más, es lo que es la H, de hemotoras masivo. La O, de obstrucción de la vía aérea. T, de tórax inestable. La otra T, de tamponadecadriaco. N, de hemotoras, atención. Y otra N, de hemotoras abierto. Que son los tipos de lesiones que vamos a encontrar en un trauma torácico. Esto que vamos a ver aquí es importante porque dentro de las lesiones que habíamos comentado que ocurren cuando existe un trauma torácico, hay cuatro que pueden ser lesiones letales inmediatas. Esto quiere decir que son lesiones que pueden causar la muerte de forma inmediata. Y estas cuatro son el hemotoras masivo, las lesiones del arco traquibronquial, un hemotoras de atención o un hemotoras abierto. Esto va derivado, el hemotoras masivo, de que al ser una concentración sanguínea masiva compromete lo que es el corazón. Y a su vez también lo que son las vías respiratorias. O sea, digamos, al ser esta combinación de compromiso cardíaco y compromiso respiratorio, dependiendo, digamos, de la cantidad que estamos hablando. Pero pues al ser masivo, pues estamos hablando de que si puede llegar a ser una masa, digamos, sanguínea importante, pues puede llegar a comprimir ahí estructuras que pueden ser vitales para el paciente y, pues por tanto, provocar su muerte. Lesiones del árbol traquibronquial, pues porque evidentemente al cortar la vía aérea o al obstaculizar el paso del aire, pues el paciente si no puede respirar de forma adecuada, pues puede morir de forma inmediata. Tenemos igualmente lo que es el hemotoras de tensión y el hemotoras abierto con una condición parecida, que viene siendo que se compromete a las vías respiratorias y si no hay una oxigenación adecuada de la sangre y por tanto, pues una buena oxigenación de tejidos, pues entonces esto nos puede llevar igualmente a una muerte inmediata. Entonces, para que quede este concepto ahí también claro y que esté ahí este, o bueno, le damos la importancia a darle tratamiento inmediato a cualquiera de estas cuatro condiciones y llegamos a identificarlas en un paciente que nos llega a urgencias, pues que estas son las cuatro que debemos actuar rápidamente porque aquí no hay tiempo, o sea, aquí si no se actúa de forma rápida y precisa en cuanto al ojo clínico que diagnostique la entidad de forma casi inmediata, digamos prácticamente automática de que ves al paciente e inmediatamente piensas en alguno de estos cuatro diagnósticos, puede salvar la vida del paciente lo que vamos a ver aquí también es bastante importante y necesito que le pongan atención, si tenemos un paciente traumatizado con shock, se encuentra con taquicardia, hipotensión y vemos que al estar haciendo la reposición de volumen no tiene respuesta adecuada, el paciente continúa hipotenso y continúa con taquicardia, entonces es momento de buscar otras causas de shock que no sean del tipo hipovolémico, entre ellas debemos buscar algún tipo de disfunción miocárdica o taponamiento cardíaco, también debemos buscar lo que es un posible anumotor de atención, algún tipo de shock neurogénico, que cuando se trata de un shock neurogénico vamos a ver que el paciente tiene hipotensión pero no tiene taquicardia, cuando lo normal es que debería de existir la hipotensión y la taquicardia para poder hacer el diagnóstico de un posible shock hipovolémico, pero cuando tenemos la condición de que hay hipotensión sin taquicardia entonces eso nos debe de orientar a un posible shock neurogénico y raramente sepsis, entonces es importante tener estos diferenciales dentro de lo que es el pensamiento de posibles diagnósticos ante una situación de este tipo esta imagen que vemos a continuación también es bastante importante para poder entender el concepto de anumotor de atención lo que estamos observando aquí viene siendo el ingreso de aire, en este caso estamos suponiendo que el paciente tiene una herida abierta podemos pensar que fue un paciente asaltado y que le dieron alguna apuñalada o algún tipo de herida de bala o puede ser algún accidente automovilístico y que a través de esto provocó algún tipo de herida abierta en el pecho entonces a partir de esta herida es que por esta vía de entrada ingresa lo que es el aire externo a lo que es la cavidad torsico-pulmonar o dicho de otra manera a lo que es el espacio pleural este ingreso de aire lo que va a provocar es que va a alterar lo que es la presión negativa intrapleural que eso es lo que debería de ser lo normal y a raíz de esto es que este cambio de depresión intrapleural va a provocar un colapso pulmonar parcial que es lo que estamos viendo aquí que ingresa al aire estamos suponiendo que el paciente tiene una herida y al ingresar al aire empieza a colapsar el pulmón no lo colapsa totalmente pero si lo suficiente como para alterar su función entonces que queda esta imagen pues grabada para poder tener el concepto claro y digamos que no revolvernos con los conceptos esto que apunté aquí es también importante la condición de actividad eléctrica sin pulso se puede presentar en ciertas condiciones entonces de tal forma que podemos tener un paciente que no tiene pulso y antes de asumir que el paciente podría estar con un paro cardíaco que es lo primero que se pensaría o que se encuentra digamos pensando de una forma fatalista que el paciente está muerto hay que pensar en estos tipos de diagnósticos que son los que pueden dar esta condición que es el taponamiento cardíaco el neumotor de esa tensión o una ruptura cardíaca entonces siempre que encontremos un paciente que no tiene pulso y ya que ponemos lo que es el electrocardiograma vemos que si hay actividad eléctrica debemos de tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales que los voy a repetir es el taponamiento cardíaco o tamponade que es lo mismo que ya lo habíamos visto en la clase pasada el neumotor de esa tensión que es lo que estamos viendo ahora o una ruptura cardíaca son las únicas condiciones en cuanto al contexto de lo que es lesiones torácicas o que son derivadas del trauma torácico que pueden provocar la actividad eléctrica sin impulso entonces tener esto ahí también en mente para que no se nos vaya a pasar cuando tengamos un paciente con estas características en cuanto a lo que es el diagnóstico clínico tenemos lo que son estos síntomas que van a consistir en lo que es el dolor torácico la disnea la taquicardia la desviación contralateral de la tráquea que por la tensión que provoca digamos por lo que es propiamente el colapso del pulmón y que el aire se encuentra digamos este invadiendo lo que es el espacio pleural pues va a provocar un cambio en la presión que va a provocar el desvío contralateral de la tráquea o sea va a desviarse hacia lo que es el lado sano entonces esto es bien característico de uno de motores de tensión vamos a encontrar que hay ausencia de ruidos respiratorios en lo que es el hemitoras afectado ¿por qué? pues esto es porque este aire que se encuentra ahí no sigue la fisiología respiratoria o sea es un aire externo que invade lo que es la cavidad pleural y por tanto el pulmón no infiere en ese aire o sea no tiene función sobre este aire entonces no hay inspiración inspiración existente en esta acumulación de aire que tenemos ahí entonces es por esto que pues no vamos a encontrar ruidos respiratorios en el hemitoras que esté afectado de la misma forma vamos a encontrar distensión venosa cervical o dicho de otra manera la infugitación yugular que si encontramos estos datos a lo mejor puede ser que no los encontremos todos juntos pero que encontremos principalmente lo que es la desviación de la tráquea o la distensión yugular y la ausencia de ruidos respiratorios entonces debemos de pensar en un posible enumotor de esa tensión para diferenciarlo de lo que es el taponado de cardíaco habíamos dicho ayer que está lo que es la tirada de Beck que la tirada de Beck consistía en lo que es la hipotensión los ruidos cardíacos disminuidos o sea no están apagados totalmente sino que están reducidos cuando hay ausencia total y aparte no son los ruidos respiratorios sino que son los ruidos cardíacos los que están apagados y teníamos también lo que era la infugitación yugular como característica de la tirada de Beck entonces bueno no más como para hacer los diagnósticos diferenciales en lo que es el taponado de cardíaco los ruidos respiratorios deberían de oírse normales que es lo que lo diferencia de lo que es el inumotor de esa tensión porque lo que vamos a encontrar apagado ahí son los ruidos que son los del latido del corazón o sea los ruidos cardíacos son los que van a estar ahí apagados pero acá en el inumotor de esa tensión el que vamos a encontrar inclusive no apagado sino ausente van a ser los ruidos respiratorios entonces para fines de diferencial es importante esto aquí les puse lo que es la inumoternia para esto de los signos y síntomas en la motora de esa tensión se incluyen ahí otros datos ya que la inumoternia está en inglés pero yo creo que puede ayudarnos ahí pues para fines de examen que tengamos ahí bien aprendidos estas características porque es muy seguro que le van a preguntar entonces tenemos lo que es la P de dolor pleurítico que lo que se refiere es que el paciente manifiesta que siente dolor al respirar es básicamente lo que se refiere cuando se habla de dolor pleurítico lo que es la diversión de la tráquea que ya lo habíamos visto la hiperresonancia que esto es en el pulmón que está afectado se hace la percusión y vamos a encontrar que está hiperresonante la manifestación temprana o sea que esto quiere decir que no es algo que va de poco a mucho o sea no es progresivo y que vaya aumentando intensidad sino que se instala de forma inmediata y súbita lo que es la reducción de los ruidos respiratorios que pueden estar reducidos o pueden estar ausentes lo que es el fremito ausente que el fremito viene siendo ahí este lo que es la sensación de vibración en el tórax y la x de x-ray que es el raíz x que nos va a mostrar lo que es el colapso pulmonar y vamos a ver una imagen de eso a continuación aquí podemos ver lo que es el colapso pulmonar el pulmón vendría siendo esto que estamos viendo aquí y todo lo que está alrededor es el aire que es externo podemos diferenciarlo en lo que es la la radiolucidez que observamos más notoria en el lado izquierdo de este lado porque si lo comparamos con el lado derecho vemos que acá si hay una radiopacidad que está fija o digamos que se mantiene digamos homogénea pero volteando al otro lado vemos que no hay homogeneidad sino que se observa más radio lúcido pero de una forma más evidente y esto es porque existe esta condición de neumotor a su atención y el pulmón real es el que se encuentra o el que está homogéneo a lo que es el vamos a decir la tonalidad que vemos del lado derecho que lo que se corresponde a esta tonalidad pues corresponde a lo que vemos acá esto que estoy viendo aquí es el pulmón izquierdo solamente que está colapsado y se puede confundir ahí con una ampliación del corazón o ahí este alguna ahí este defecto de lo que es la toma de la placa y que ahí este como que hay una sombra rara en el corazón pero no es una sombra rara es el pulmón que está colapsado y se va a observar de esta forma entonces solamente bueno cada caso es diferente no siempre se va a observar igual pero lo que quiero que se entienda es que lo que vamos a encontrar es el colapso pulmonar que se va a manifestar en lo que es la presencia del aire externo o sea lo que es la radioducidez intensa comparada digamos con lo que es el pulmón que está sano entonces para tener esto también en cuenta y pues poder distinguirlo con facilidad en cuanto al tratamiento les puse aquí lo que son los tratamientos de todas las condiciones de traumatismos torácicos en general en un neumotor de esa tensión lo que tendríamos que realizar de urgencia es una toracosentesis que la punción la tendríamos que hacer en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular en el caso de un neumotorax simple lo que se realiza es una plodostomía que es un procedimiento que es parcialmente diferente pero pues sí o sea digamos que no es la misma maniobra entonces también tenerlo ahí en consideración si estamos hablando de un taponamiento cardíaco entonces lo que tendríamos que realizar es una pericardiosentesis por eso la importancia de hacer los diagnósticos diferenciales porque no va a ser el mismo tipo de intervención que vamos a tener que hacer y aquí el detalle es que las intervenciones tienen que ser inmediatas o sea no podemos esperar mucho tiempo para instalarlas y menos si el paciente se encuentra inestable entonces por eso es importante hacer el diagnóstico rápidamente y sin dudar o sea muy seguro de lo que estamos haciendo y podemos ahí ver lo que es el problema o sea que estamos ahí viendo diferentes maniobras ya que una se hace en el segundo espacio intercostal estamos hablando de que la línea media clavicular y la pericardiosentesis se hace en otra localización que es totalmente diferente a esta entonces por eso la importancia de hacer los diagnósticos diferenciales o bueno considerarlos y hacer el diagnóstico de forma correcta para hacer el procedimiento correcto y si estamos hablando de motoras masivo ahí lo que se tendría que indicar es una toracotomía para tener los procedimientos bien aprendidos porque esto es segurísimo que al menos una van a preguntar de muy o sea de un 90% seguro y aquí tenemos lo que son las recomendaciones que nos comentan que se debe realizar lo que es una toracosentesis en todos los pacientes con diagnóstico clínico de una motoras de atención entonces ahí nos lo están confirmando se recomienda lo que es la pleostomía con sonda endopledural de 28 en pacientes con demotora simple que sea secundaria a un trauma y ahí vemos que nos recomiendan lo que es este otro tipo de procedimiento que es la pleostomía ahora en cuanto a lo que es la pericardiosentesis se sugiere realizar guiada por ultrasonido en pacientes con diagnóstico de taponamiento cardíaco si es que se cuenta con los recursos necesarios para poder hacerlo entonces como vemos que en el caso del taponamiento cardíaco lo indicado es la pericardiosentesis y se recomienda en pacientes con trauma de toracidad diagnóstico de motor asmasivo realizar la toracotomía de manera inicial entonces solamente pues para que veamos que bueno es lo que se había comentado pues está documentado y puesto ahí como recomendaciones clave y aquí está lo que es el grado de recomendación que el que tenemos débil es el de la pericardiosentesis pero yo creo que es más por lo que dice que sea guiada por el crasonido creo que por eso es que no le dan tanto grado de relevancia porque pues no se cuenta muchas veces con este recurso ya para terminar les pongo aquí lo que son las localizaciones que podemos elegir para hacer lo que es la 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 evacuación del aire va a ser generalmente efectuada por una punción en lo que es la cara anterior del tórax a nivel del segundo espacio intercostal como estamos viendo aquí y este es el sitio de punción preferido por muchos autores que describen la técnica para lo que es la motora de tensión pero debemos tener en cuenta que si tenemos riesgo con lo que son los vasos de la mar interna y hay también los grandes vasos si están próximos en esa localización entonces debemos tener cuidado al momento de realizar otra opción es utilizar lo que es el punto que está entre el quinto o en el quinto o sexto espacio intercostal en el que podemos hacer puede ser fácilmente abordado directamente por fuera de lo que es el borde del pectoral mayor para que nos podamos ubicar de una forma más sencilla va a estar cerca del pezón donde debemos de hacer la punción y en este punto si se puede tener un poco más de seguridad y la eficacia es la misma si la realizamos en lo que es el segundo espacio pero ahí depende de la literatura que estemos leyendo porque digamos que la mayor parte de los autores prefieren el segundo espacio intercostal sin embargo se puede utilizar también el que estamos comentando que está en el quinto o sexto espacio y es igualmente efectivo y ahí tenemos menos riesgo de afectar vasos importantes que ese riesgo si lo tenemos acá entonces ahí depende de la experiencia que tenga cada uno de las preferencias pero lo importante es saber que existen estos dos sitios de punción en caso de que sea requerido entonces bueno con esto termino lo que es la presentación vamos a ver en la siguiente lo que es motoras y posterior a esa vamos a ver lo que es el empiema para terminar estas tres condiciones que son digamos frecuentes en los casos del trauma torácico que lleguen a desarrollarse y que es importante también hacer los diferenciales entre una condición y otra entonces lo que es la motora que vamos a ver en la siguiente cuando terminamos lo que es la motora de tensión espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente presentación gracias por estar acá todos sus comentarios sus sugerencias sus likes los voy a agradecer mucho y bueno nos estamos viendo aquí en el canal hasta luego